Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a explicar cómo hacer para poder reparar los celulares fácilmente cuando tenés que cambiar los vidrios. En esta ocasión te voy a mostrar una máquina separa vidrios en acción. Primero vamos a trabajar con el Note 2, S3 y el iPhone. En este caso tenemos el iPhone 5, pero la mayoría de los iPhone tienen el mismo tipo de pantallas. Así que por eso no te preocupes, porque por ahí hoy en el 2015, en 5 años, si ves este video, por ahí está el iPhone X, quién sabe. Pero básicamente lo que quiero que sepas son los conceptos. O sea, lo que tenés que tener en cuenta a la hora de utilizar esta máquina. Esta máquina tiene múltiples beneficios. Uno de los beneficios que vos vas a tener es que la temperatura va a quedar fija. Si vos lo pones en 100 grados, va a quedar en los 100 grados. Si lo pones en los 120, 120 y así. Entonces de esa manera vas a evitar dañar los LCD. Porque acordate que los LCD, el problema que tienen es que si vos le pasás de los 120 grados Celsius, la pantalla se puede poner dorada. En este caso lo que yo recomiendo es trabajar con 100 grados. Es una buena franja y de esa manera sabes que no te vas a pasar. Este tipo de máquinas, por más que en el frente dice la temperatura, lo que te recomiendo es que tengas otro tipo de termómetro, otro tipo de aparato para poder medir la temperatura. Entonces de esa manera lo vas a calibrar y vas a ver si realmente está dando los 100 grados o por ahí son 110. Porque a veces ocurre que con este tipo de máquinas o incluso en las estaciones de soldado, ya he hecho otro video, si querés después en abajo en la descripción lo puedo llegar a agregar, en la que uno pone 150 grados y por ahí tenés 140 o 110. Entonces teniendo otro aparato para poder medir la temperatura, podés calibrarlo y verificar que la temperatura que dice en el display sea la correcta, no sea ni más ni menos. Entonces supongamos si vos tenés una temperatura de 80 grados, pero en el display marca 100, entonces lo vas a tener que poner 120 para poder compensar y que tenga la temperatura indicada. Entonces te voy a explicar estos tres puntos. Lo que quiero que sepas es lo siguiente. Si vos tenés dudas y por ahí no tenés tiempo para poder ver el video completamente, lo que quiero que sepas es lo siguiente. Número 1. Tengo una fanpage en Facebook. Entonces si vos querés seguir todos mis videos, podés hacer clic en like y después en la opción que dice notificarme de los nuevos videos o los nuevos posts que hago. Y después tengo otro grupo, o tengo un grupo mejor dicho, en Facebook. Entonces si vos tenés preguntas, vos te podés anotar en ese grupo y podés hacer tus preguntas ahí y gente de la comunidad que ya está anotada. Hay más de 3.000 personas en este grupo que he generado y entre todos nos podemos ayudar. También si no, lo podés dejar abajo en los comentarios de YouTube. Y de esa manera, si puedo y si dispongo del tiempo, te trataré de contactar y por ahí responder tus preguntas. Si no, si querés contratarme, podés entrar en mi página web gabac.com.ar y ahí podrás obtener mi ayuda personalizada. Después otra cosa que es bastante fundamental en YouTube. Por ahí hay gente que no lo sabe. Pero abajo, normalmente a la derecha, si vos tenés el video acá, después acá, donde vos tenés las opciones para poner la calidad y todo eso, tenés una ruedita, que sería como un piñón de bicicleta. Que si vos haces clic ahí, vos podés hacer que el video se reproduzca más rápido. Entonces, el tiempo normal sería 1x. Pero si vos le pones 1,25x o lo pones por 2, obviamente voy a estar empezando a hablar mucho más rápido en el video y vas a poder ver el video por ahí en la mitad del tiempo. Depende de tu capacidad de poder entender las cosas. Entonces, por ahí lo pones 1,25x y el video va a estar un poquito más rápido y vas a poder asimilar todo este conocimiento de manera más rápida. Así que espero que te sirvan este pequeño truquito. Después hay otra cosa que te quiero comentar. Es que por ahí hay gente que me hace alguna pregunta y yo le quiero responder la pregunta y no puedo. ¿Por qué no puedo? Es increíble, pero bueno, para la gente que hace mucho tiempo que tiene la cuenta de Gmail o que está anotada o suscripta en YouTube, por ahí no está unida esa cuenta a Google+. Entonces, lo único que me aparece a mí cuando yo quiero responder me aparece la manito para arriba o la manito para abajo y eso es todo. Y no te puedo responder la pregunta. Así que verifica que estés unido a Google+, para poder responderte. Si no, hay gente que me hace muchas preguntas y lamentablemente no hay forma de poder contactarlo o ayudarte de esa manera. Así que verifica eso. Es muy importante. Después, si esta es la primera vez que ves mis videos, fíjate de suscribirte. Así de esa manera todos los videos que hago desde la parte técnica vas a estar actualizado sobre este tipo de cosas y videos que voy a ir sacando semana a semana. Así que empecemos con la clase. Te voy a comentar el Note 2 para que sepas. Acá lo he dibujado rústicamente, pero bueno. Lo que tenés que saber es que el Note 2 tiene como una especie de cuadro. Entonces, ese cuadro tiene una pantalla pegada. Entonces, cuando vos tratás de sacar el vidrio, para eso tenés que sacar el cuadro que lo cubre. Entonces, de esa manera vos podés meterle una carta, un naipe de costado para poder separarlo o incluso los alambres de 0,1 milímetros que ahora te voy a empezar a mostrar en la parte práctica. Si querés, no querés la parte teórica, bueno, podés adelantar el video. Pero bueno, vamos a tratar de ir paso por paso. Primero la parte teórica y después la parte práctica. Así que presta atención. Y así vas a aprender y entender todo el concepto este. Así que si querés también ver videos más cortitos, tengo videos que explico exclusivamente cómo reparar un celular en particular. Pero acá voy a reparar dos celulares y una tercera, que va a ser el del iPhone 5, que te voy a mostrar cómo se separa la pantalla todo con esta máquina. Así que esta clase va a ser bastante completa. Espero que la disfrutes. Bueno, continuando con el tema de la pantalla, acá del Note 2, cuando vos la sacás ya del borde y queda afuera, vas a tener la pantalla sola. Entonces vos vas a decir, bueno, listo, la pongo en esta máquina, la apoyo, le paso los alambres y lo voy a poder sacar fácilmente. El problema que te vas a encontrar es el siguiente. Acá arriba en el vidrio tenés un protector metálico, que es el que va en tu oreja. O sea, es el auricular donde deja pasar el sonido, porque tiene agujeritos muy chiquititos. Y ese va a ser el primer estorbo que vas a tener si vos querés atacar de este lado. O sea, si vos querés pasar el alambre de este lado, cuando vas a tratar de despegarlo. Entonces, eso va a ser un problema. Y si lo querés atacar por la parte de abajo, o sea, si querés empezar por la parte de abajo, vos vas a tener el botón del medio que te va a estorbar para poder levantar el vidrio. Entonces, ahora te voy a explicar la solución para eso. Normalmente la máquina, como te dije al principio del video, lo que tiene de bueno es que no te vas a pasar de temperatura y por más que vos lo dejes mucho tiempo, o sea, por ahí 10 minutos, 5 minutos, no va a pasar nada. Si lo haces con la pistola a calor, si has visto otro de mis videos, o por ahí si probaste, si hay gente que por ahí prueba con la pistola a calor, se pasa de calor y después daña la pantalla, tenés ese problema. Así que, puedas o no hacer el trabajo 100% con la máquina, te recomiendo tenerla. Entonces, lo que te vas a encontrar es lo siguiente. El estorbo va a ser el botón, como te dije. Y vas a tener el flex, depende del modelo del celular. Algunos flex están en la parte de abajo, otros en la parte de arriba. Es algo que tenés que tener cuidado. Entonces, mi sugerencia, en este caso, en el NOC 2, por ejemplo, uno puede empezar a ponerle un poquito del alambre, acá de este costado, y tratar de despegar un poquito el vidrio. Puedes hacer lo mismo de acá, o lo mismo de arriba, de las puntitas. Entonces, una vez que vos ya pudiste centrar, después podés ponerle el naipe de costado, y es mucho más fácil para poder levantarlo y despegarlo sin problema. Después, tenés el S3. El S3 es exactamente lo mismo. Tenés el botón abajo, tenés el protector S metálico arriba, así que lo vas a hacer de la misma manera. Después tenés el iPhone 5, o el iPhone 5S, o las versiones que sean, mientras que cumpla este tipo de formato, o incluso si tenés otro celular, tenés que verificar, porque no todos los celulares te permiten despegarlo. O sea, me refiero, no todos los fabricantes han pensado hacerlo de manera que sea reparable el celular, o las pantallas, mejor dicho. Tenés dos cosas que tenés que tener en cuenta. Uno, hay algo que se llama OCA, lo voy a escribir acá por las dudas. Así, OCA, para los que están acá en Argentina, van a decir OCA es el correo, pero bueno, si estás en otro país, OCA puede no significar nada. Y después tenés LOCA. Entonces, en inglés significa Optical Clear Adhesive, o sea, sería la parte óptica, Clear de claro o transparente, y A es de adhesivo. Y después tenés exactamente lo mismo acá, pero la L es de liquid, o sea, de líquido. Entonces, cuando vos tenés celulares que están armados con esto, con lo que sería LOCA, es lo ideal. Porque, si vos querés repararlo, es más fácil de hacerlo. Porque este tipo de pegamentos reacciona a la luz UV. Entonces, si vos vistes esos tubitos que yo muestro, o lo vas a ver ahora, más adelante en el video, a eso se le llama LOCA, este tipo de líquido. Entonces, cuando vos lo pones con luz UV, vas a poder sellarlo, o pegarlo, que se solidifique, y después, lo vas a poder entregar al celular sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con OCA? Si vos tenés este tipo de celular, por ejemplo, los Sony, o los LG, hay otras marcas que también utilizan este tipo de sistema, utilizan un adhesivo que es totalmente transparente. Entonces, tienen el LCD, tienen el adhesivo este transparente, y después, arriba, tienen el vidrio Gorilla Glass. Entonces, cuando hacen ese tipo de sistemas, por lo menos, lo he visto en los chinos, cuando reparan los celulares, que aplican este tipo de sistema, lo ponen en un autoclave. Entonces, lo dejan que se solidifique, y se una, y cuando vos querés después despegarlo, porque se te rompió el vidrio, o esas cosas, es mucho más difícil de separarlo, y te va a llevar un montón de horas. Yo, normalmente, cuando me tocan ese tipo de celulares, o me los traen, directamente los rechazo, prefiero cambiar el módulo entero, porque vas a perder muchas horas. Si bien se puede hacer, yo lo he hecho, pero, por ahí, perdés tres o cuatro horas, para poder hacerlo de manera minuciosa, y la verdad, no vale la pena, que pierdas, por ahí, una mitad, o sea, que pierdas la mitad de una jornada de trabajo para reparar un celular, no tiene sentido, en mi opinión. Si por ahí, es tu único celular, y no dispone de dinero, y querés hacerlo, fantástico, pero para hacerlo como modo de negocio, no lo recomiendo. Si el celular está hecho, o reparado con loca, fantástico, si está con loca, uy, porque es para problemas. Así que, básicamente, es eso, lo que quiero que tengas en cuenta. Entonces, volviendo al iPhone, vos lo que tenés es, el vidrio, completamente, y después tenés acá, un pedazo de plástico, que es el marco. Entonces, para sacar el marco este de plástico, es muy fácil, con una estación de soldado, que te voy a mostrar en el video, vos lo que haces es, con la punta, le vas dando calor, le vas dando calor de este lado, acá, y por ahí, un poquitito en los costados. Normalmente, no es necesario, porque por ahí, con un poquito de una navaja, lo podés despegar, pero si no fuese así, que te cuesta un poco, podés hacer esto, lo que yo te digo. Entonces, vos le das calor arriba, le das calor arriba, abajo, y lo tenés que poder despegar. Así que, básicamente, si vos haces eso, una vez que ya lo tenés libre, te va a quedar, el pedazo de vidrio roto, o sano, pero normalmente, si vos ya estás desarmando un teléfono, obviamente, porque el vidrio está roto, o quebrado, entonces, ahí sí, vas a poder utilizar el alambre, y vas a poder pasarlo, y vas a ver que en menos de un minuto, pudiste despegar el vidrio completamente. Ahora lo vas a ver en la práctica, y vas a ver qué bueno que es, cuando uno tiene este tipo de celulares, porque, si bien tenés el botón acá, el botón queda, en la parte, de la electrónica, o mejor dicho, también lo podés llegar a sacar, el botón, así que, fácil, no es como esto, que es un poquito más complicado, el diseño es totalmente diferente al del iPhone, entonces, por eso que no se puede hacer. Entonces, cuando son estos tipos de casos, lo vas a poder hacer sin problema. Y aparte, el pegamento, normalmente el loca, este, es mucho más blandito, como te dije anteriormente, si es el de arriba, que, por más que, te sea más fácil, vas a luchar más, para poder sacarlo. Pero bueno, eso lo dejo en vos, para que puedas decidir, que es lo que más te conviene. Así que, ahora empecemos con la parte práctica, acordate que este video es un poquito largo, y, si querés, a las 20 minutos, media hora, depende la persona, pausalo, por ahí das una vueltita, volvés, seguís mirando el video, así uno puede mantener la tensión alta. Así que, te espero del otro lado del video, y espero que lo disfrutes. Acá tenemos, como podemos ver acá, un teléfono, es un Note 2, tenemos la pantalla completamente destruida, así que, vamos a activarlo, acá podemos ver, está todo roto. Vamos a empezar, a hacer el arreglo, en este caso, yo le saqué los tornillos, como para poder avanzar, así que, eso es muy sencillo, igual tengo otro video, que explico como hacer paso a paso, acá como podemos ver, vidrio roto, así que, vamos a empezar, a hacer el trabajo. Para eso, vamos a necesitar algunas herramientas, ya he mostrado, varias de las herramientas que tengo, acá tenemos los destornilladores, que ya había hecho un video, todo un review, sobre los destornilladores, pero acá, lo que hay de diferente, con respecto a antes, es que acá tenemos la máquina, esta es otra separadora, que yo ya había, hecho un review, o sea, no de esta, sino de otra, que es parecida, vamos a, acercarla ahí a la cámara, así lo podemos ver, bueno, esto es muy sencillo, tiene el botón de, encendido apagado, acá con esto, cambiamos la temperatura, y con esto le damos, en el enter, en la temperatura, para que, quede fija en lo que uno quiere, así que, lo vamos a hacer así, vamos a prenderlo, acá lo habíamos configurado, en 100 grados, y esta es la temperatura, que tenemos actualmente, que es de 36 grados, esto va a ir subiendo, así que, mientras que esto, va ganando temperatura, vamos a ir desarmando el teléfono, para que veas, como es el proceso, de sacar, el vidrio, con este tipo de máquinas, así que, lo vamos a dejar acá, de costado, así no molesta, para eso, vamos a agarrar, la espatulita esta, vamos a hacer mucha fuerza, así de los costados, ahí escuchamos los ruidos, vamos a ir, apagando el teléfono, ahí está, una vez que sentimos ahí, que vibro, que ya se apagó, sacamos la batería, y ahí continuamos, entonces vamos a seguir, apretando todos los costados, con mucha fuerza, para que pueda, salir bien, todo el plástico este, y no se da ni la pantalla, ni ninguna otra cosa, acá como podemos ver, me había olvidado un tornillito, así que vamos a sacarlo, siempre hay que prestar atención, porque a veces, puede suceder esto, de que uno se olvide un tornillito, vamos a dejarlo acá, las herramientas, y ahora sí, debería salir, acordate que no haya ninguna memoria, en este caso, no hay ninguna, acá tenemos un tornillito más, que está al lado de la cámara, ahí está, ahí salió, y ahora sí, no hay ninguna otra, vamos a ir levantándolo, después queda ahí trabado en el medio, así que con la navaja, vamos a hacer una pequeña presión, y ahí sale, y ahí ya, se levanta todo, el marco completamente, como podemos ver, bueno, una vez que tenemos todo esto, igual ya lo había explicado anteriormente, vamos sacando despacito, la antena, vamos desconectando todo, acá, todos los conectores, el power, acá, lo que sería, el display, después acá el sensor, y todas esas cosas que ya habíamos, mostrado anteriormente, este es el display, este es, así que una vez que ya sacamos todos los enchufes, tenemos acá un pequeño tornillito, vamos a sacarlo, acá tenemos un conector más, del auricular, vamos levantando despacito, ahí está, y si ves que te olvidaste algún conector, te vas a dar cuenta, porque es el que no te deja levantar la placa, la ponemos a un costado, acá tenemos, esta parte de acá, que si uno quiere, la podría, sacar completamente, así cuando ponemos, el pegamento después, verificamos que esté muy todo bien, y que no entre pegamento donde no corresponda, ahí está, sacamos esto, bueno, una vez que tenemos el vidrio así como vemos acá, tenemos estos dos palitos, y acá tiene un pequeño alambre muy finito, que lo que vamos a hacer, vamos a tratar de poner el teléfono sobre la cama esta, o lo que sería la máquina esta para separar los vidrios, y le va a dar todo el calor, entonces después con el alambre vamos a tratar de sacarlo, si uno quiere puede ayudarse con una carta, con lo que uno le resulte más cómodo, bueno, como podemos ver acá, ya llegó a los 100 grados, así que, está lista para trabajar, y lo que podemos hacer es, colocarlo acá, acá arriba, y lo podemos dejar acá un ratito, con esto podemos ir bajando, como para que se agarre, y quede bien planchado, sobre la superficie, después podemos agarrar los palitos por acá, y podemos empezar a meterlo, por abajo, por donde están los cables, ahí está, y ya lo pasamos, vamos a levantarlo un poco, y está bastante caliente esto, vamos a dejarlo acá, pero ya está listo para poder trabajar, es ideal, y ahora podemos darle un poquito con la carta, porque todo lo que sería el alambre, no va a pasar por este tipo de botón, que tenemos acá, así que como se frió ahora un ratito, vamos a dejarlo un poquito más, vamos a ponerle, la prensa esta de este lado, porque acá es donde vamos a empezar, después en la parte de arriba, no vamos a empezar ahora, vamos a hacerlo después, así que lo dejamos, unos 30 segundos, y debería ser más que suficiente, para poder, hacer el trabajo, vamos a hacer este pedacito, metálico, como podemos ver, podemos medir, a ver si se enfrío, si estamos en 62 grados, así que lo podemos dejar, un poquito más, así se calienta, y lo terminamos de sacar, vamos a dejarlo un poquito más, y lo levantamos, vamos a poner un pedacito de carta, que ya tenemos cortada, y ahí pudimos ya, despegarlo completamente, como podemos ver, bueno, bueno, ahora ya esta parte, ya la tenemos, solucionada, ahora vamos a trabajar, en el resto, así que vamos a ponerlo, un rato más, con unos minutos, un minuto, dos, más que suficiente, bueno, ya pasó un ratito, así que ahora, corremos la máquina, y vamos a hacer, el trabajo, y vamos a hacer, y vamos a hacer, Ahí está el último pedacito, podríamos continuar, pero ya que estamos vamos a ponerle un poquito más acá a la máquina para que le dé el calor y poder trabajar de esa manera mucho más segura. Bueno, ahí ya estamos, ahí ya lo pudimos y ahí tiramos para arriba muy suavemente para no dañar nada. Y ahora vamos a estar levantando un poquito con la navaja para poder levantarlo completamente. Ahí está el parlandito este, o el pedacito metálico ese ya se levantó. Y ahora como podemos ver, este lado se despegó completamente, vamos a hacer un acercamiento para que veas. Ahí vamos a tratar de despegarlo acá de los costados, normalmente la cinta está doble faz, es la que lo mantiene, así que podemos agarrar y cortarlo. Ahí está. Y ahora lo separamos así. Si ves que todavía te cuesta en la parte de abajo, podemos aplicar un poco más de calor. Para eso lo podemos dejar justamente ahí agarrado de esa punta. Y con esta punta acá es más que suficiente para poder despegarlo. Listo. Ahora sí lo terminamos de despegar. Y ahí salió completamente. Como podemos ver acá, se despegó sin problema y con la temperatura justa. Ahí vamos sacando el resto de la cinta doble faz. Y ya está. Después acordate siempre de sacar el pedacito este metálico que tenemos acá. Y el de arriba igual. Lo empujamos. Y listo, eso es todo. Ya pudimos sacar todo el vidrio viejo. Bueno, ahora podemos apagar la máquina. Ya se usó, así que ahora lo podemos hacer. Limpiar acá un poco. Y así lo armamos. Vamos a hacer un poquito de alcohol. Alcohol isopropílico. Yo les había mostrado esto en varios videos. Y así sacamos lo más grueso y más rápido. He... Y así lo grabamos. Jeronimo. Vamos a hacer un poquito. Y así lo preparamos. Lo values. ¿LoLetман? ¿Qué me gustaría hacer? Sí. ¡Suscríbete! Bueno, ya quedó limpio, ahora vamos a poner el pegamento UV, el vidrio y debería andar todo bien. Bueno, vamos a estar utilizando este pegamento X Factor, el de 1000, que esa sería la viscosidad, sería I-IKI 1000, así que vamos a usar ese. Anda muy bien, es uno de los mejores que he probado, así que vamos a poner un poquito. Bueno, ahora vamos a tratar de sacar el sensor de acá, con la cámara. Para eso vamos a hacerlo con mucha delicadeza. Sacamos el tornillo, ahí sale con el soporte. Y ahora lo único que tenemos que hacer es empujar acá. Y ahí sale todo. Como podemos ver, ahí lo dejamos a un costado. Y ya tenemos el teléfono listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a traer la lámpara UV o el horno y vamos a hacer el trabajo. Bueno, ahora ya tenemos el horno. Antes de prenderlo, vamos a sacar esto de acá. Siempre con mucha delicadeza. y verificar que no tiene una segunda capa. En este caso la tiene. Se das cuenta porque tiene un brillo raro. Ahí está, con la navaja puedes levantar. Y lo terminas de sacar. Antes de colocar el vidrio, hay que hacer algo muy importante. que es poner el pedacito metálico y el botón. Ahí está. Ahí tiene que ver que siente bien. El pedazo más grueso siempre para este lado. o sea, para este lado, la parte más gruesa. Y después podemos poner la otra partecita. Esto lo puedes pegar si quieres o si no lo puedes dejar suelto. Lo ideal, si no puedes, pegarlo. Para eso vamos a utilizar este pegamento que es universal. Ujo, anda bien. Así que lo levantamos. Lo ponemos muy poquitito. Para que quede firme. Y eso será todo. Siempre tened cuidado con los hilos para que no se cruzan. Los hilos del pegamento. Que a veces cuando uno lo saca, por ahí se te cruza y te puede quedar mal. Así que una vez que ya tenemos eso, ahora sí. Lo apoyamos. Lo podemos dejar un ratito y después podemos continuar. Y si no, podemos empezar enseguida. En total, lo podemos dejar ahí apoyado unos minutos. Y vamos dejándolo secar. Así que en esta ocasión vamos a ir bajándolo de poquito. Para que no se hagan burbujas. Aplausos. Ahí está Ahí lo solté Así que vamos a dejarlo Unos segundos para que se pueda desparramar Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir aplastándolo un poquito Hasta que se vaya acomodando Lo que vamos a hacer Es ir prendiendo el horno Para que vaya calentando Acordate si no viste mi video anterior Iba comparando los diferentes hornos Entonces Tienes los de LED Tienes los de tubo Tienes los de diferentes tamaños Tienes las linternas Y bueno los de tubo normalmente Para que llegue a su estado óptimo Hay que dejarlo por lo menos Uno o dos minutos O un poquito más incluso Para que tenga la máxima capacidad de luz Entonces De esa manera Va a secar mucho más rápido Así que ahora Vamos a poner Ahí bajo la luz Siempre inclinado un poquito Hacia nuestro lado Así de esa manera El pegamento No va donde está la cámara Igual la cámara la sacamos Pero siempre es bueno Que donde va el lente Que esté todo limpio Para después no tener que estar Limpiándolo después Bueno Ahora lo damos vuelta Hacemos lo mismo del otro lado Y si ya se desparramó Ves que no se mueve Lo podés dejar ahí unos 5 o 10 minutos Hasta que termine de sellar bien Así que seguramente Ahora en un ratito Volvemos Bueno Ya pasó como 10 minutos Así que ya podemos sacar esto Apagamos Lo dejamos acá en un costado Y como podemos ver Quedó bien No tiene burbuja No tiene nada Quedó Perfecto Ahora lo que vamos a Tener que hacer Vamos a tener que Colocarle toda la electrónica Armarlo como estaba antes Y eso sería todo Lo más importante Como te había dicho Es que no entre El pegamento acá Como podemos ver ahí Tenemos La ventanita Donde va La cámara Está totalmente transparente No tiene nada Ahí podemos Observarlo mejor Eso es lo ideal Y después verificar Que no haya pegamento En ningún otro lado Si hay Hay que removerlo No es nada grave Acá a veces Puede ser que haya quedado Un poquito Acá quedó un poquito De pegamento Pero Muy poquitito Lo más importante Después es acá En los costados Si no lo sacamos Directamente La tapa No va a cerrar Cuando Lo pongamos Ahí tiene bastante Y ya lo estamos sacando Después en la parte de abajo Es exactamente igual Igual es muy poquitito Lo que tiene Y después de arriba No tiene nada Ya quedó bien Después otra cosita Que hay que tener en cuenta Es la gomita esta Que quede bien colocada Y cuando uno ponga La carcasa Ponerlo acá primero Y después De la parte de abajo Así esta gomita No se sale Y queda bien Atrapada Bueno Acá tenemos La parte de abajo El speaker Así que Vamos a ponerlo acá Levantamos un poquito El conector Hay que tener cuidado Que todos los conectores Queden arriba Ahí está La antena también Tiene que quedar arriba Y vamos a colocar Acá La camarita Ahí ponemos El soporte Metálico Primero de una punta Después de la otra Y ahí ya queda Ahora ponemos El tornillito Ahí está Ahí está Y ahí ya podemos Empezar a Apretar Todos los conectores Listo Ya tenemos todo conectado Verificá Este es sumamente importante Que no te hayas quedado abajo El del auricular Después el resto También son todos importantes Obviamente Pero bueno Este como es negro A veces uno no se da cuenta Y queda abajo Los demás son de color Así que es más difícil No darse cuenta Y una vez que ya tenemos todo Ahora podríamos probar el teléfono O si no Podríamos ya ponerle la tapa En este caso En este caso Vamos a poner la tapa Siempre de acá Acordate por la tapita Por el topecito este de goma Ahí está Bueno Ahí ya quedó bárbaro Bueno Tiene todo este pegamento Que vemos acá Después esto se limpia Porque es lo que me quedó Acá arriba de la mesa Pero bueno Eso es lo de menos Lo importante es la técnica Que veas que funciona Ahí está Note 2 Ahí está arrancando Vidrio nuevo El botón Verificar que quede bien Después los botones de acá Después ponemos los tornillitos Como vamos a hacer Después cuando termine el video este Y ahí está Y ahí está Botón ahí funciona El de atrás también Vamos a girar Apretamos el botón de home Ahí anda Así que Aparentemente está todo bien Vamos a probarlo un poco más Y después Ahí está El volumen estaba Bajo Por eso no se escuchó Cuando arrancó Por ahí se escucha Que ahí anda bien Así que bueno Listo Ya lo podemos apagar Ponerlo en los tornillos Y entregarlo al cliente Después de haberlo limpiado Obviamente Bueno ahora tenemos otro celular En este caso Este celular Como podemos ver Tiene la rajadura esta Y lo que tiene este celular Es que no tiene El gel adentro Entonces por eso Que se parte más fácil Igual el cliente Me dijo que como Ya se lo habían cambiado Le habían puesto cualquier cosa O sea El color no es el mismo Que el del botón Y que el del resto del celular El celular es azul Y le pusieron en el marco blanco Que bueno Que le pusiera El repuesto que corresponde En este caso Vamos a utilizar este Así que No importa Que no tenga el pegamento En todos lados Podemos utilizar La máquina De todas maneras Y de esa manera Vamos a tratar De despegarlo En este caso Va a ser mucho más fácil Que ya que no tiene Todo el pegamento En todos lados Solamente En los bordes Así que Como podemos ver nuevamente Ahí encendimos la máquina Ya tenemos Los 100 grados Así que ya podemos Si uno quiere Dejar el El teléfono Acá Y para poder Empezar a Removerlo Así que vamos a dejarlo Acá un ratito Lo apoyamos acá Un poquito Lo habíamos hecho Anteriormente Lo dejamos Unos 30 O 60 Segundos Si no Uno lo puede dejar Más Si uno lo quiere dejar 10 minutos Es suficiente También es Sería suficiente Pero bueno Ya es demasiado tiempo Igual a la pantalla No le va a pasar nada Ya que siempre Lo tenemos en 100 grados Así que lo vamos a sacar Ahí un ratito Y ahora vamos a empezar A hacer el trabajo Bajarlo un poquito Para atrás Bueno Vamos a sacar El teléfono Ya pasó un ratito Así que Ya está Bastante caliente Si uno quiere También lo puede medir De vuelta Con la pistola Vamos a medir Ahí tenemos Unos 80 grados Bueno Más que suficiente Porque Es únicamente Los bordes Así que podemos Despegarlo En teoría Este teléfono Me dijeron Que tiene Cinta 3M Nada más Así que Podemos despegarlo Así Ahí está Y ya está Ahí salió Súper fácil Como podemos ver Acá Unos 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 Bueno ahí salió el pedacito de vidrio todo completo, ahora podemos limpiar un poquito la pantalla igual podríamos utilizar un algodón, un poco de alcohol, un poquitito pues hay que tener cuidado porque al tener todo este pegamento la cinta esta puede agarrar un poco de pelusa así que vamos a sacarla y lo ideal en este caso es sacarle toda la cinta porque a veces puede quedarte un poco más alto el vidrio o el botón y puede ser que no agarre bien así que vamos a sacarle la cinta ¡Gracias! Y después hay que tener mucho cuidado acá en este sector Porque justo tenemos una cinta 3M Y está sobre el flex Entonces si uno por ahí lo toca Puede ser que el flex deje de funcionar O sea lo que sería el LCD Hay que tratar de Si uno lo va a despegar con mucha delicadeza O a veces incluso conviene por ahí Dejarlo Ahora para que no se junte pelusa Y nos quedan unas pequeñas pelucitas muy chiquititas Podemos utilizar un trapo seco de microfibre Entonces así de esa manera podemos sacar todo Ahí está Ahí pudimos sacar todas las pelucitas Quedó perfecto Y ahora si vamos a poner el pegamento Vamos a utilizar el mismo que habíamos utilizado anteriormente Es el X-Factor Ubiglue Este es el Emil Anda muy bien Pero antes de hacer eso Vamos a sacarle la cámara Vamos a terminar de desarmarlo Para evitar que vaya el pegamento en la cámara O en el sensor Y en todos esos lugares que son complicados de limpiar En el caso que llegue a entrar Así que vamos a hacer eso Vamos a dar vuelta el teléfono Con mucha delicadeza Acá tenemos un contacto Igual si querés ver más detallado Yo tengo varios videos Sobre los S3 También que había reparado yo anteriormente Voy a sacar el último tornillito Que no lo había visto Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a sacar este tornillito que tenemos acá ahí está un tornillo más que sujeta el sensor y la cámara ahora podemos dar vuelta todo y empujamos acá un poquito ahí está, empujamos del sensor y de esa manera sale todo completo listo, ahora una vez que ya tenemos el teléfono desarmado podemos proceder a ponerle el pegamento como hicimos con el anterior y ya y y y y y y y Listo, una vez que ya terminamos, ahora sí podemos sacar el vidrio de acá. Vamos a levantar, ahí está, como podemos ver acá, levantamos la cinta a esta, en realidad es todo un film, que protege para que no haya rayas ni nada, no se ensucie, siempre hay que tratar de no tocarlo, siempre agarrarlo de los costados y apoyarlo de este lado, total si de este lado se ensucia que la parte de arriba no puede limpiar que la parte exterior, la parte interior es más complicada. Y listo, ahora tenemos que acordarnos que tenemos acá el parrantito, o sea la parte que cubre, metálica, tenemos el botón puesto en su lugar, tenemos todo como corresponde y ahora sí podemos empezar a aplicar el vidrio y bajarlo muy suavemente para que no sean brujas. Y listo. Y listo. Y listo. Carte. Y listo. Y listo. ahí está, ahí lo soldamos ahí se va a terminar de expandir un poco hubo un defecto en el vidrio así que vamos a colocarlo de vuelta a poner un vidrio nuevo y lo vamos bajando despacito ahora lo subimos así para que no le llegue el pegamento ahí arriba, sería lo ideal ahora vamos a prender la luz UV y vamos a colocarlo ahí inclinado así hacia arriba casi el pegamento no sube y no mancha el orificio donde va la cámara frontal bueno, una vez que está ahí lo giramos para el otro lado y como del otro lado ya cubrió toda la superficie lo que tenemos que hacer es dejarlo dentro del horno y volvemos en un ratito y eso sería todo si querés ver como luce la cámara lo puede enganchar y ahora volvemos en un rato bueno, ya pasó un rato bastante largo así que ya tenemos el teléfono listo, quedó bien está un poco sucio obviamente por el pegamento que estuvo rebalsando un poco pero después esto con un poco de atención se puede llegar a sacar si querés lo que yo recomiendo no usar este tipo de pinzas sino utilizar la de plástico en este caso tengo esta que es ancha que es bastante práctica para poder hacer todo esto y ahí como podemos ver ahí vamos sacando todo y después lo podemos entregar así que bueno igual la idea es no ponerme a limpiar el teléfono acá en frente de la cámara porque no tiene sentido esto es fácil se va a ir sacando y no vamos a terminar de armarlo vamos a ponerle la electrónica y todo lo que falta vamos a empezar por la cámara siempre verificamos acá adelante de todo que no tenga pegamento ahí vamos a hacer un acercamiento ahí como podemos ver está el orificio limpio ahí está ponemos la cámara después vamos a poner los tornillitos antes de continuar es algo importante verificar que acá adentro no haya pegamento acá queda un poquito vamos a tener que limpiarlo si no no va a sentar la electrónica adentro después verificar inspeccionar adentro aparentemente era solamente un poquito ahí el resto aparentemente está todo bien así que rápidamente podemos ir colocando la placa vamos a ir acomodándola vamos a ver a ver cómo va ahí está aparentemente está todo bien antes de continuar vamos a ponerle los tornillitos acá vamos a poner el tornillito de la cámara ahí está ahí está ahora sí ponemos la electrónica con mucha delicadeza verificamos que no haya nada que nos tape ningún conector a eso es a lo que me refiero listo entonces una vez que estamos acá ya podemos bajar la electrónica los contactos ya podemos poner el alto parlante de acá ahí apretamos ya calzamos el enchufecito ese ahora el tornillo ese que estaba ahí que ya lo habíamos dejado ahora conectamos la antena listo con mucha delicadeza con la pincita podemos hacer que quede bien y volvemos a inspeccionar que esté todo bien que no falte nada así que una vez que está todo como corresponde ahí sí podemos poner el plástico hacemos presión y vamos a poner algunos tornillitos para que quede sujetado y no se salga así ponemos la batería y vemos que arranque y después podemos terminar de poner los tornillos bueno ponemos la batería la batería lo damos vuelta apretamos y arrancó así que bueno básicamente eso sería todo ya después con la espatulita esta vamos ir aflojando todo el pegamento este y ya quedaría fantástico ahí está ahí está anda bien ahí probamos la cámara la parte de atrás tiene que andar bien la parte de adelante ahí está ahí podemos ver arriba tenemos la cámara acá así estamos filmando así que bueno ahí anda todo perfectamente bueno acá como podemos ver tenemos una pantalla de un iPhone no tengo el iPhone tengo solamente la pantalla rota y tenemos acá una pequeña rajadura entonces lo que vamos a hacer para poder utilizarlo acá en la máquina y utilizar el alambre fino vamos a despegar primero el borde de acá entonces de esa manera vamos a poder pasar el alambre de manera fácil así que una vez que ya le sacaste el pedazo metálico que soporta todo esto y le sacaste el soporte este que ves acá ya podemos proceder así que vamos a utilizar la estación de soldado y vamos a darle un poco de calor en los bordes y vamos a hacer bueno ahora vamos a poner un poco la navaja acá vamos a ir levantando y de esa manera se va despegando fácil y rey sin mayor problemas ahí está ahí está listo ahí pudimos despegarlo completamente ahora lo que vamos a hacer ahora que tenemos el vidrio vamos a ponerlo en la plancha vamos a ponerlo acá vamos a sujetarlo y vamos a dejarlo acá un ratito y vamos a empezar a pasar el alambre para poder hacer el trabajo como a este lado va a ser un poquito más complicado porque está sujeto de esta manera vamos a empezar de este lado que está libre entonces una vez que tenemos los alambrecitos estos o sea los dos palitos vamos a ir pasando el alambre por abajo siempre verifica que esté bien sujeto y como podemos ver ahí ya estamos casi terminando de separarlo en menos de un minuto así que ahí lo pudimos sacar completamente ahí lo levantamos acá este pedacito de goma que ves acá es el que va pegado en el vidrio pero esto lo podemos guardar para el próximo vidrio que va acá en la parte de arriba así que ya lo separamos bueno como podemos ver tenemos las líneas estas eso es la marca que deja el alambre lo que tenemos que hacer es pasarle una carta como para poder terminar de separarlo y listo así que como podés ver fue re fácil fue súper rápido en menos de un minuto pudimos hacer el trabajo así que después una vez que ya tenés esto lo que tenés que hacer es en una mesa que sea sumamente derecha o sea no puede tener ni una curva nada te pones a sacarle el pegamento normalmente el pegamento es bastante complicado tengo un video que explico cómo sacar el pegamento fácilmente hay un soldador especial con una punta especial que te ayuda a poder sacar los vidrios digo perdón te ayuda a sacar el pegamento de manera fácil y si no podés utilizar algún removedor de pegamento UV y si no podrías utilizar el alcohol isopropílico pero es más difícil si tenés el removedor de gel UV es mucho más fácil para poder sacarlo así que como podés ver bueno de a poco lo vas sacando lo vas limpiando vas a tardar más por ahí en limpiarlo que en haber despegado la pantalla como lo hicimos recién el vidrio y eso sería todo así que ahora en este momento no me voy a poner a terminar de arreglar este LCD ya que no tenemos el teléfono o sea lo tenía acá roto para bueno espero que hayas disfrutado este video por favor dejame tus comentarios abajo que te pareció estuve utilizando tres cámaras para poder armar este video así que de esa manera uno puede beneficiarse con los diferentes ángulos y sobre todo con los vidrios que depende como le da la luz puede reflejar incluso el pegamento cuando uno lo pone arriba del vidrio si uno lo ve derecho es una cosa si lo ve de costado por ahí se puede ver más sobre todo en lo que son las cámaras así que acordate dejame tus comentarios abajo a ver que te pareció si tenés alguna sugerencia para el próximo video y nos vemos hasta la próxima acordate de suscribirte hace clic si te gustó el video si no te gustó el video hace clic en no me gusta y nos vemos hasta la próxima hasta luego